Hola muchachos de la carrera de veterinaria dentro de la Facultad de Medicina Veterinaria UCN Recinto del Doral. Soy el profesor Manuel Martins Tavares, quien le estaré impartiendo la clase de toxicología en este semestre 2020. Esta clase es de gran importancia para su formación como futuros profesionales de veterinaria, por cuanto ella estudia la naturaleza, las propiedades y el modo como actúan los diferentes tóxicos. Así también estudia la sintomatología en el caso de una intoxicación, el diagnóstico y el tratamiento. También la prevención. Es decir, que es una asignatura que tiene mucha, mucha importancia en el ámbito de su formación profesional. Vamos a ver que ella se divide en dos grandes partes, que es la toxicología general y la toxicología diagnóstica. El gran objetivo de esta asignatura es que ustedes puedan identificar cuáles son los agentes potencialmente tóxicos para el animal. Es decir, aquellos elementos químicos que puedan ser tóxicos para los diferentes animales. También que ustedes conozcan cuáles son los tratamientos a aplicar en el caso de que el animal sea contaminado por un agente tóxico. Y ustedes van a aprender a ser capaces, a ser competentes, de hacer el diagnóstico respectivo, así como las medidas de prevención. Eso es en síntesis lo que vamos a ver en la clase de toxicología. El contenido de la clase varía. En un principio miraríamos una residencia histórica, las diferentes ramas de la toxicología. Y después miraríamos en sí lo que es la toxicología diagnóstica. Es decir, vamos a ver cuáles son las propiedades que presentan los tóxicos, cuáles son los tóxicos que provocan envenenamiento severo, como por ejemplo el arsénico, el cianuro, el plomo, etcétera. Y aquellos tóxicos que son de menor peligrosidad, como los plaguicidas, los rodenticidas, la estricnina, pesticidas, etcétera. Esos son los temas, así de manera general, que vamos a ver. Y vamos a terminar con la toxicología vegetal. Es decir, aquellas plantas que pueden, si el animal la ingiere, pueden provocar toxicidades en su organismo. Esta clase, como ya ustedes manejan, ¿verdad? Ustedes están en cuarto año. Esta clase es evaluada según el reglamento de UCN, donde acumulamos 50 puntos y 50 en el examen. Los 50 acumulados vamos a hacer diferentes actividades, foros, debates. Vamos a hacer pruebas temáticas cortas, cuestionarios, algunas clases prácticas y trabajos prácticos para acumular 50 puntos. Y el examen, que son otros tantos, para un total de 100, que es el primer parcial y después los otros parciales. Y la nota final, que ya ustedes saben, que es la sumatoria de los tres parciales. Les recomiendo, muchachos, que participen todos de la videoconferencia. Como ustedes saben, debido a la situación de la pandemia, vamos a estar trabajando de manera virtual. Entonces, vamos a tener diferentes videoconferencias para que ustedes puedan participar. Pero esas videoconferencias deben ser proactivos, participar, preguntar, analizar. Siempre les voy a estar dando la videoconferencia, pero antes le enviaré una serie de documentos para que ustedes puedan leer y poder participar en el momento de la videoconferencia. Les estaré mandando algunas videoconferencias, algunas presentaciones en PDF, en PowerPoint, de tal modo que ustedes puedan participar activamente en las videoconferencias, ¿verdad? Y posteriormente a la videoconferencia, enviar a tiempo y forma el trabajo asignado. Si ustedes se fijan, la plataforma virtual de UCN ha tenido una serie de cambios para que pueda servir mejor a los estudiantes y nosotros, maestros, hemos sido capacitados para poderles brindar una mejor calidad de trabajo. Por eso, les doy la más cordial bienvenida y espero trabajar con ustedes sin ningún problema. Gracias por su atención y espero verlos pronto de manera virtual.